hola amigos seguimos en el tercer capítulo de la de la subida a las montañas bienvenidos a nuestro canal ahí está el lindo paisaje de miraflores ahí también está el río mantaro si lo pueden ver miraflores y los halcones que está volando también y las lindas chakras de sembrío de papas pero nosotros no paramos, seguimos, no nos hemos cansado nada entonces así como decíamos, muchos pensarán que quiere darse ese que se quiere llamar el superhombre él piensa que, o sea porque yo digo que soy sabio y mi otro amigo también que es sabio de la sabiduría en verdad que significa ser sabio, ser sabio significa no saber nada destruir toda esa sabiduría tradicional, eso significa ser sabio ahora erudicción es otra cosa ser sabio es conectarse con Dios, darse cuenta, abrir los ojos quién es realmente Dios, está en tus ojos es solamente abrir tus ojos para conectarse y sobre el superhombre muchos me han criticado en los videos que yo pongo del superhombre pero les voy a decir que es el superhombre el superhombre es la nada pero con el amor también es que es todo con esa energía de amor es todo ese es el superhombre se da cuenta que no es nada que todas estas cosas que estamos pasando es simple ilusión, sueño pero la gente lo da mucho realidad principalmente los materialistas pero yo les digo que que es el juego en la mente y la mente les va a destruir bueno hay mucha gente acá venía a conversar conmigo y gracias a Dios le hemos hecho ver la luz ayudarle porque para eso estamos para ayudarlos si hemos despertado de la inconsciencia es también para ayudar a todas las personas pero no vayan a pensar que que yo soy algo especial o que soy el llamado como dicen los escogidos los evangelios no, no, no todos tenemos la misma semilla todos somos la misma semilla todos somos iguales como los evangelios dicen no, solamente nuestro Jesucristo era el Dios y el solamente es perfecto bueno y que nosotros los seres humanos somos imperfectos entonces le digo que es una gran mentira le están mintiendo así como nuestro Señor Jesucristo era igual así humano como nosotros así como nosotros como digo que somos una semilla y todos podemos brotar florecer pero que es el florecer es el amor el amor por todo este mundo maravilloso este lindo lugar que estamos aquí nuestro planeta tierra y tenemos que cuidarlo cuando vino Jesús nuestro espíritu universal no se ha puesto pues impotente o lancastrado o nada sino que no nosotros somos sus hijos todos nosotros somos la misma somos la misma energía la misma cosa y tenemos esa ese no ese poder de poder florecer así como como varios maestros que ha florecido en este en este mundo eso amigos bueno vamos a seguir subiendo la montaña ya estamos cerca ya estamos cerquita ya no a ver mira cuántos mira cuántos no mira cuántos está saliendo mokudo Gracias.